Secretario de Educación rindió informe en el Consejo por asunto del cierre de colegios privados. Personero William Madson visitó el parque del barrio La Troncal y prometió acciones ante lo sucedido. Ediles escogieron terna para alcalde de la localidad 1. El presidente Juan Manuel Santos no reconocerá resultados de la Asamblea Constituyente en Venezuela. 77 pilotos de Avianca regresaron a sus labores después de casi un mes de haber iniciado el paro. Aquí están los titulares en CNC Noticias.